3, 2, 1, tiempo De todo lo que pudieron haber en la galaxia Me tocó encontrar este esbobo en periodos de lactancia Que vino aquí con la sed de venganza Y no te va a quedar más que tu propia esperanza Yo, me parece un chiste lo que hiciste Es que de donde concurriste con tu tipo de freestyle Hablas de la galaxia, tienes el ego en el humano Que habla de mis universos Y cree que no hay vida en otros planetas, existe No, mentira, porque lo que existen en la vida son reptilianos Te lo digo hermano, esto aquí ya se confira Y si conspiramos todos estamos juntos y nos amamos Nos amamos, antagónico Que quieres hacer un rap que sea pletórico Me parece que de los reptilianos sin tener información Solo conspiranoico Conspiranoico, pero tu no lo entiendes Con las relaciones que van ahí Porque tu lo sientes dentro de tu frenesí Con las vibraciones Si es que tu eres perceptivo Yo, perceptivo aquí Yo, creo que la frase es distinta Me parece que las tienes tan escritas Que el cuerpo del Anakin emana tinta Emana tinta, pero eso es mentira Porque soy un manatee y un fakir Que aguanta el hip-hop Incluso en los hombros y sobre mí Así que que me vayas a decir Soy un enigma Yo, tú eres un enigma Yo sería Edward Sería quien los descifra No sé si conoces de Arkham Te meto en la arca de Noé Y no sería la misma Pero yo digo aquí No dejo que tú insistas Que tú eres un inculto Y yo ya te pregunto Con las preguntas de Nisman Y que me vayas a decir tú Si eres un insulto Gol, insultos denigran Insultos denigran Yo, pero es el hip-tap del insupa Que yo hago que incluya tu mente Que no sea la misma Y dijo un cisma Y no un sofisma But no viste, no controlaste el ritmo Porque no te diste cuenta De tu egocentrismo Y por estar atrapado Dentro de tu propio abismo No te diste cuenta Que la salvación estaba en ti mismo Yo, estaba en ti mismo Me quieres hablar de eso Yo me aplico al ritmo Me quieres hablar del abismo Y repites la misma frase De que él también mire en ti mismo ¡Fuertes aplausos, cabros! Oh, como ese perro, hermano Un perro leve La motivación, pero la rima Vámonos dos Ok Decisión de jugar a la cuenta De tres, dos, uno Pasa ¡Suscríbete al canal!